Como siempre tiene la gentileza de atenderse, hay que conocer muy bien todo esto. Que pase en la profundidad del conurbano, sobre todo en el partido más importante, en La Matanza, con esta asociación no escrita, entre el narco y lo peor de la política. Y es la locada, ¿por qué? Porque se mete en el barro. Esta semana él, con su cuerpo y gente, fue a defender una escuela que quería encerrar justamente porque no se prestaba a ser adoctrinada. Y es candidato a intendente de Lomas por Juntos. Lalo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Nacho? Buen día. Bueno, un sábado más, como decía Chico, un sábado más, pero no es un sábado más. Porque es un sábado donde ya pasaron las pasos, donde ya tuviste que se defender una escuela y donde, bueno, volvés a caminar La Matanza para la esperanza que significa el 22 de octubre. Contame qué pasó esta semana, porque no nos da respiro La Matanza. Bueno, mirá, cuánto hace que venimos denunciando todos, mucha gente, mucha gente. Vos, muchos colegas tuyos, que Matanza es zona liberada, ¿no? Entonces, después te das cuenta que no es el único distrito donde hay zonas liberadas. Debe ser uno de los pocos municipios donde el municipio entero alcanza ese nivel. Pero en muchos lugares es común la convivencia por decisión política de quienes gestionan el territorio, la convivencia en el territorio con bandas narcos, con delitos, con bandas organizadas criminales. Entonces, que vos seas un joven de alrededor de 20 años y hayas nacido y vivido adentro de esas zonas, significa que sos un joven que se acostumbra a ver a la luz del día situaciones delictivas totalmente escandalosas y que se van naturalizando y que después podés escuchar que los gobernantes como Kicillof terminan reconociendo como mi emprendimiento incluso, o Changa. Sí, 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 Changa. Entonces, se va naturalizando una situación de caos que termina siendo casi, te diría que planificado y en cierta forma hasta organizado desde el poder político porque siempre detrás de cada banda que está en el loteo trucho, en el afano de tierra privada para beneficio ilegal, en el transporte trucho, en la venta de droga y en todos los delitos que reino en las zonas liberadas por la política, siempre está en los punteros la estructura política partidaria del oficialismo. Entonces, crecer y llegar a joven en ese contexto te hace perder las expectativas, mucho más que el promedio de los jóvenes argentinos la han perdido, te hace tener algún grado de resentimiento y ruptura social, en muchos casos dramáticos y finalmente te convence de que lo malo es bueno y que el éxito pasa por llegar a ser transa más que por estudiar, trabajar y tener éxito con el esfuerzo propio. Y si a eso le agregás todo el tiempo el regalo de dineros públicos, buscando clientelizarte y acostumbrándote a que tiene que venir de arriba la ayuda más que el esfuerzo y el mérito, bueno, tenemos el caldo de cultivo perfecto para que suceda lo que ha sucedido estos días. Bandas de jóvenes que, así como durante todo el año han estado involucrados en delitos o son soldados de los tranzas o son los primeros en ir de carne de cañón a una toma de tierra que después se vende como un loteo trucho, bueno, en este caso han sido de alguna forma impulsados a ir a estos robos en banda que vimos por muchos lugares. Todo eso tiene una sola vinculación, es la política que gobierna esos territorios desde hace décadas y nuestra provincia. Hoy se publica, por suerte, ¿qué pasó con la escuela esta en La Matanza? Lalo, contame. No, eso está, estamos como un boxeador, digamos, contra la lona, nos han golpeado muy fuerte, es una decisión política del secretario de Educación de la provincia, que sería como el ministro, ¿no? Ahí se llama Alberto Silvian, ¿no? Es una escuela de adultos que tiene casi cinco años, que tiene tres turnos, que tiene docentes y directivos que son parte de la planta de la provincia de Buenos Aires, que enseña los contenidos oficiales, que los títulos que reciben los alumnos son oficiales, pero que se creó en un convenio con una ONG que fundé yo hace casi 20 años, pero que no presido hace muchos años, y se creó durante el gobierno de Vidal. Entonces, listo, el SAME de Vidal todavía no lo tenemos, y todo lo que tenga que ver con Vidal en La Matanza es mala palabra. Así que, desde que llegó Kicillof, quisieron cerrar esa escuela y finalmente han tomado la decisión hace, bueno, tres días después de las pasos de hacerlo. Estamos asustados porque son muchos alumnos, personas adultas, mujeres embarazadas, que no van a seguir estudiando porque no es fácil adultos animarse a volver a estudiar y porque lo que pretenden es que se vaya a 10 kilómetros de donde está la escuela o vayan a funcionar adentro de otra escuela, en un espacio muy reducido, solamente turno noche, bueno, todo un tema que complica. Ahora, la campaña espinosa fue, corregime, a presentar una maqueta a la señora, a la vicepresidenta que está borrada como el presidente, de un super centro de tecnología, que es una maqueta, un proyecto, con una forma así muy psicodélica, muy de la NASA, y resulta que hicieron una escuela para adultos en La Matanza, el halo que sabe que no va a estudiar más esa gente. Dubái, ¿no? ¿Te acordás? Dubái, sí, Dubái, Dubái, qué vergüenza. Yo ya no me acordaba de eso porque es un estilo de comunicación para hablarle a los medios y a las redes nacionales. El Matanza ya, él ya no le habla a los matanceros y los matanceros no registran ya las boludeces que dice porque ha inaugurado 150 cosas que nunca sucedieron. Entonces, no me acordaba de eso, pero es un cínico. Pero si no tiene un hospital pediátrico, si no tiene un hospital pediátrico, puso un cartel solamente casos de muerte, tiene el pediátrico de La Matanza. ¿De qué me viene a hablar? Ahora, Lalo... Es muy cínico, es cierto. Es muy cínico. Esta escuela que está intentando cerrarse es por decisión del ministro de la provincia, pero a pedido del intendente Espinosa. Pero además, sí, él me conoce, ha sido ministro de la Nación, es un tipo de educación, eso es otro sinvergüenza, así lo hace. Esta semana que nos separan de octubre, Lalo, por primera vez se ve patente en casi prácticamente todo el cinturón de miseria de Buenos Aires que si la oposición piensa un poquito, piensa en la gente, piensa patrióticamente en compensar a nuestros padres fundadores, pueden vencer a quienes fueron responsables del desastre de pobreza, miseria, narco, abandono, oferta de infraestructura básica en el conurbano. ¿Qué van a ser estas semanas, Lalo? Perdóname, no escuché bien la última parte de la pregunta. Te decía, esta semana que nos separan de octubre, en muchos lugares, como nunca antes, si repasás, vemos que la oposición suma más que los oficialismos que fueron responsables de este desastre hasta ahora de narco, falta de servicios básicos, inseguridad, monotor, pobreza, miseria, indigencia. ¿Cómo van a construir octubre estas semanas? No, a full, a full, Nacho, dejando todo. Yo anoche volví a tener una conversación con mi familia y he vuelto a pedir que me respalden, porque no va a haber fin de semana, no va a haber horarios, no vamos a tomar todos los riesgos que significa hacer oposición acá, con toda la intensidad que hace falta, para que la gente en La Matanza se dé cuenta que dos cosas, que estamos en un momento que nunca había sucedido, que es la debilidad extrema, extrema de un aparato, de una especie de señor feudal que parecía de hierro y todopoderoso como un goliate y que finalmente está debilitado como nadie se lo imaginaba y que nosotros estamos a 30.000 votos, 30.000 votos de Espinosa en un lugar donde votan 1.150.000 personas. Entonces, primero la gente se tiene que enterar que eso está pasando. ¿Sabés por qué es eso lo primero, Nacho? Porque se ha construido una idea de que es gigante, imbatible. Entonces, mucha gente que no lo quiere, que es la mayoría, hay 7 cada 10 que no lo quieren, mucha gente con esa idea de que es imbatible cree que no hay cura, por lo tanto se queda en la casa. En la casa se quedaron 500.000 vecinos que no fueron a votar. Entonces, la segunda es esa, caminar casa por casa tratando de charlar con los vecinos que no fueron a votar para que usen su voto porque tiene un valor de salvación de vidas hoy. Entonces, y la tercera son las propuestas. O sea, acá están Espinosa, el DIPI o Lalo Crex. Bueno, yo tengo mis propuestas. Y a ver qué pongan los demás. Las de Espinosa ya las conocemos, ¿no? Bueno, habría que ver que el DIPI haga su parte y que la gente sepa que está votando intendente, además de votar presidente. Y que es posible cambiar de intendente esta vez. Lalo, como siempre a las órdenes, estaremos junto a ustedes estas un poquito, más o menos, 8 semanas que nos separan del domingo 22 de octubre. Un día clave para la matanza, para la provincia de Buenos Aires y para el país. Y, por supuesto, siempre que vengo junto a ustedes ahí en la matanza. Muchas gracias, como siempre. Lalo, buen fin de semana y ojalá que todo resulte de la mejor manera para toda la gente de la matanza, que es parte del corazón de Buenos Aires. Gracias, Nacho. Vos tenés un compromiso muy fuerte y muy valioso para mí con nuestra situación. Así que, gracias. Y buen fin de semana. Igualmente. Lalo Crex es candidato, candidato a intendente de la matanza junto por el cambio. Gracias. Gracias.